Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos encontramos de nuevo aquí hoy en Imago, su programa que ha sido creado para desarrollar el autoconocimiento y también aumentar el nivel de conciencia. Soy Gloria Rivero Roch, muy feliz de estar con ustedes en esta nueva semana. Espero que les haya ido muy bien con la puesta en práctica de los episodios anteriores. Quiero saludar como siempre a todos los que estamos aquí juntos trabajando en equipo semana a semana. Agradecerles muchísimo por todas las sugerencias y las solicitudes que ya han sido puestas en marcha con respecto a la gestión de los nuevos episodios del programa. Recuerden que sus comentarios, sus opiniones y también sus solicitudes son vitales para mí. Les agradezco mucho entonces que estemos de nuevo aquí y vamos a dar inicio con un tema de vital importancia para comprender mejor y asimilar los conocimientos que estuvimos trabajando en semanas anteriores. La semana pasada hablamos de la alquimia interior y trabajamos también con lo que era la transmutación de las emociones. Todo esto con el fin de desarrollar un laboratorio personal en el cual el objeto de estudio fuésemos nosotros mismos. Recuerdan que estuvimos hablando de la transmutación de los metales y de lo que era la alquimia y cómo nosotros somos este elemento que vamos a transmutar, a transformar, a pulir para estar más conscientes, más alerta, más despiertos, más presentes. Y así optimizar nuestro nivel de calidad de vida y también potenciar las múltiples actividades que cada uno de nosotros tenemos en diferentes áreas de nuestras vidas. Para eso es que estamos trabajando el autoconocimiento, para reconocer esas capacidades y potenciarlas. Cuando estamos presentes en el aquí y en el ahora es cuando estamos conectados con el ser superior, con nuestro interior, con nuestra esencia. Y entonces el horizonte de posibilidades se abre porque no tenemos bloqueos. Estamos fluyendo por expresarlo de alguna manera. Ahora, el día de hoy me interesa muchísimo que hablemos un poco sobre lo que yo he denominado la anatomía del pensamiento. La anatomía del pensamiento es un bosquejo de cómo funciona nuestra mente. Nosotros en la vida, para comprender el uso de las computadoras y de los equipos electrónicos, siempre leemos un manual o por experiencia y error, utilizando y practicando, es que aprendemos. En la vida del ser humano no nacemos con un manual para comprender nuestra estructura del pensamiento. Y tampoco, en algunos casos, se nos da mucha información al respecto. Porque como hemos hablado en otros episodios, nosotros aprendemos todo lo que es muy funcional. Pero a la hora de desarrollarnos a nivel interno, gestionar nuestras emociones, enfrentarnos con cosas personales que a veces no sabemos cómo digerir, en la cotidianidad, ahí es a donde se nos va dificultando sobre la marcha. Y también mostramos un poco de desconocimiento por lo que les acabo de decir. Por ende, es importante que para aproximarnos en este nuevo laboratorio, comprendamos cómo funciona el pensamiento. No sin antes subrayar que nosotros no somos el pensamiento. No somos la mente. Somos conciencia pura. Somos energía. El pensamiento y la mente forman parte de nuestra vida y de nuestra existencia humana. Con las condiciones biológicas, fisiológicas que esto conlleva. Yo siempre les enfatizo en que no somos la mente porque nosotros tenemos la capacidad de escoger de qué forma vivir la vida. Cuando nos quedamos solamente en la mentalidad, permanecemos mucho en el área de lo que es el ego y los programas. Entonces, nos hemos dado a la tarea en imago precisamente de ir un poco más allá, abandonando los programas e incursionar desde la conciencia con una autoobservación que nos permita entonces seleccionar y elegir cómo queremos conducirnos. Que tal vez en otras ocasiones lo hemos hecho de forma automática, el famoso automatismo. Es decir, elegimos y hacemos cosas y tomamos decisiones de forma no consciente desde la inconsciencia con los programas que hemos adquirido y hemos aprendido durante toda nuestra vida. Pero si nos detenemos un minuto a reflexionar, vamos a descubrir que quizás esos programas o esas decisiones que tomamos en el pasado tal vez no fueron las mejores o tal vez no fueron muy reflexionadas. Sin embargo, nos ayudaron para hacer lo que somos hoy. La diferencia es que ahora nosotros vamos a adquirir un poder mayor al saber que estas estructuras biológicas, neurológicas y cerebrales son herramientas que todos nosotros estamos capacitados de utilizar. Entonces, partiendo del punto del ser integral en que imago cree, en el que estamos trabajando, hablamos de un ser humano integral que si bien es cierto, tiene una mente, un cuerpo y un espíritu, en imago estamos anclados en el área de la conciencia. Es decir, nos estamos elevando del promedio. Sin despreciar que también tenemos un ego donde están todos los programas, las creencias, creencias positivas, creencias negativas o creencias falsas que hemos aprendido y nunca nos hemos cuestionado si son verdaderas o no. Estas pueden ser de índole social, eclesiástica, política, de todo tipo, ¿verdad? Y también ahí están los estereotipos, los prejuicios, los condicionamientos, las limitaciones, todo esto está en la casa del ego, digámoslo así. Ahí mismo existen, coexisten los paradigmas y los arquetipos. Los arquetipos están muy relacionados con las ideas preconcebidas de lo que son los roles o los conceptos. Es decir, ¿cuál es la idea que tenemos nosotros de lo que es ser un buen padre, un buen hijo, una buena madre, una buena esposa, un buen profesional? Lo que representa en el mundo ser una persona de éxito, cuando es una persona que es fracasada, qué es lo bueno y qué es lo malo. Toda la dualidad corresponde con el área del ego. En este ser integral que tiene el ego, que tiene la mente, el cuerpo, el espíritu, y desde el que queremos vivir, amparándonos en la autoobservación de la conciencia, vamos a entrar hoy a hablar de lo que es el pensamiento. ¿Cómo herramienta, subrayen, verdad? ¿Cómo herramienta? Esta herramienta de pensamiento comienza con el cerebro, con la mente. El cerebro es, como decir, la máquina donde se desarrollan todas las configuraciones de los estímulos que recibimos por los sentidos desde el exterior. Toda la información que percibimos la vamos a procesar, ¿verdad? A través de nuestro cerebro. Y allí, después de haberla procesado, va a pasar por una serie de filtros. Estos filtros en cada uno de nosotros son diferentes. Filtros que van de la mano con todos los programas, las creencias. Puesto que, por ejemplo, lo que para una persona es bueno, puede ser que para la otra persona no sea tan agradable. Lo que para una persona es bonito, para la otra no. Y puede que las dos personas estén observando una misma cosa. Entonces, por eso les digo, toda la información entra por los sentidos en el ser humano. Y a partir de allí, recorre unos filtros hasta que nosotros, a nivel interior, le damos una significación de forma automática y entonces se nos genera una respuesta. Lo cual tiene como resultado una idea, un pensamiento, un criterio, un argumento, una palabra. O sea, millones de cosas. Sin embargo, el pensamiento no es solamente pensar una frase o pensar cosas, objetos, recordar, tener memorias. El ejercicio del pensamiento es la vinculación de las ideas. Por eso es tan importante la reflexión, la autoobservación. Porque efectivamente nosotros podemos tener una impresión de una persona, de una situación automáticamente bajo todos nuestros prejuicios. Y no es sino hasta que nosotros arrojamos luz desde la conciencia que nos permitimos ver esta persona y esta circunstancia de otra forma, desde otro ángulo. Por este lado, vamos a encontrarnos entonces la diferencia entre lo que recibimos y lo procesamos automáticamente y lo que nosotros elegimos interpretar, comprender y asimilar. Ahora, avanzando un poco más, sabemos que tenemos tres tipos de cerebro. Esto me gustaría que lo tuvieran muy claro para que lo utilicemos como un ejercicio de autoobservación. Este dato que les estoy dando ahorita de los tres tipos de cerebro es un dato neurológico, ¿verdad? Entonces, los científicos esto lo tienen muy claro porque mediante estos patrones de los tres tipos de cerebro es que se gestionan nuestros comportamientos. Empezamos con el cerebro límbico. El cerebro límbico es el encargado de todo lo que es la parte emocional, las emociones, ¿verdad? Todo lo que es de los sentimientos, de lo emotivo, es el cerebro límbico. El reptiliano es el cerebro más primitivo y es el encargado de la fisiología de la supervivencia. Voy a hacer un remarcar este cerebro reptiliano porque muchas veces cuando estamos en la inconsciencia, cuando vivimos muy inconscientes o dormidos, por decir de alguna manera, es cuando más estamos en este cerebro, el reptiliano. Vean qué curioso, el reptiliano es el instintivo, el primitivo. Era el que estaba más activo en la época de las cavernas, como siempre les digo, así es, porque era el de tengo hambre, voy a comer, tengo frío, me voy a arropar, tengo miedo, voy a esconderme, me están persiguiendo, voy a huir. Hay peligro, respuesta, era todo así. Era y es porque sigue existiendo. Después tenemos el cerebro del neurocórtex. Entonces, el cerebro del neurocórtex es el de la racionalización. Bien, hemos dicho ya los tres. Entonces, este del neurocórtex es racionalización, es todo el ejercicio pragmático que utilizamos para resolver tareas cotidianas, situaciones en la empresa, en el trabajo, gestionar, manejar cosas, números, datos. Ya vamos viendo, ¿verdad? Creo que ya se nos va aclarando. Si no sabíamos que teníamos estos tres cerebros, entonces me parece fabuloso el dato, dárselos ahora. Porque muchas veces nos vamos a ver reflejados en uno de ellos, o en dos, o en los tres. Entonces, si en nosotros predomina uno de estos cerebros, ya vamos a ver qué es lo que corresponde para fluir con facilidad y utilizarlo lo mayor posible. El cerebro nosotros lo utilizamos un 2%, nada más. Es lo que utilizamos del cerebro. Lo cual quiere decir que nosotros no estamos funcionando, la mayoría de los seres humanos en este planeta, en el nivel que podríamos hacerlo. Entonces, si tenemos una herramienta como lo es el cerebro, y estamos utilizando solo el 2%, uno de los objetivos de Imago es que aprendamos a conocer esta herramienta, a que nos familiaricemos con ella, y podamos entonces disponer de esta información procediendo con una conducta diferente. Por ejemplo, si nosotros siempre nos reconocemos en el cerebro reptiliano, quiere decir que siempre estamos siendo instintivos, primitivos, simplemente para la supervivencia, para la fisiología, para mis necesidades físicas básicas. Si yo tengo siempre engavetadas y guardadas todas mis emociones, toda mi emotividad, y tengo como una mala idea al respecto de lo que es ser emocional o expresar mis sentimientos, entonces yo ya voy viendo, ¿verdad? Voy atisbando que por ahí tengo que incursionar en el trabajo del cerebro límbico, es decir, darle una oportunidad para que mi cerebro límbico emocional empiece a participar de mi vida. Porque todos tienen importancia igual. Ahora, si yo soy una persona altamente pragmática, que rindo 100, pero que todo mi cerebro racional está aquí y ahora todo el día en funcionamiento esquemático, estructurado, condiciones, ¿verdad? Formas, mecanismos, y por supuesto no me doy espacio para las emociones, es decir, casi no utilizo el cerebro límbico, y el reptiliano pues lo utilizo para lo básico, entonces si está predominando el neurocórtex, yo digo, bueno, vamos a tener que equilibrar aquí los tres cerebros. Entonces, ¿cómo equilibramos los tres cerebros? La pregunta del millón. Esto nos lleva a pensar en qué tipo de inteligencia tenemos. Tenemos la inteligencia, el coeficiente intelectual, que es la que miden casi siempre, para dar paso o hacer pruebas, ¿verdad? Del nivel intelectual que tiene una persona, el coeficiente en porcentaje más alto, más elevado, para hacer pruebas en las universidades, en las instituciones, y tenemos la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es aquella que surge a raíz de la suma de los dos hemisferios cerebrales, es decir, el hemisferio derecho y el izquierdo. Recuerdan que yo ya les había hablado de esto, de la integración de los dos cerebros, el hemisferio, perdón, de la interacción e integración de los dos hemisferios. El hemisferio derecho es el de las emociones, el de la imaginación, el de la creatividad, y el hemisferio izquierdo es de toda la parte racional, matemática, calculadora, objetiva, exterior, mientras el emocional es la parte interior, personal, subjetiva. Cuando nosotros integramos estos dos hemisferios, ocurre la inteligencia emocional. Recordemos que nosotros habíamos hablado de lo que era la mente circular y la mente lineal. En esta parte del planeta en que estamos, por lo general, utilizamos la mente lineal. Les voy a refrescar la memoria. La mente lineal es la que nos maneja futuro, pasado, futuro, pasado. Voy a hacer tal cosa, tengo que ir a tal lugar, no he entregado tal trabajo. Ojo, aquel día aquella persona me dijo, qué lástima que no hice tal cosa, pero nunca estoy aquí y ahora, aquí y ahora. Esa es la mente lineal. La mente lineal nos mantiene casi siempre en un tipo de cerebro. Y muchas veces no estamos utilizando ninguna de las dos inteligencias en su totalidad. En cambio, la mente circular es la que va de la mano con la conciencia, con el ser esencial superior, porque la mente circular nos permite estar aquí y ahora. Les hago este apartado porque cuando nosotros utilizamos la inteligencia emocional, empezamos a gestionar las emociones, a administrarlas, a enfrentarnos con nuestros sentimientos. Ya no ocultamos, ni tenemos temor, ni desprecio, porque hay personas que piensan que expresar las emociones es algo desagradable o de nota de habilidad. O no negamos tampoco que si nos sentimos mal o algo nos desagrada, tampoco tenemos problemas para decir que no cuando hay que decir que no. Empezamos a abandonar un poco lo que son los sentimientos de culpabilidad, reflexionamos cuando estamos disgustados. Es decir, abrazamos nuestra totalidad, como siempre les he dicho. Y si aparte tenemos una inteligencia o un coeficiente intelectual, se va a enlazar automáticamente con la inteligencia emocional, lo cual quiere decir que vamos a lograr un desarrollo, un avance, un trascender de forma coherente en nuestro diario vivir. Todos estos conceptos que les estoy dando hoy es para que empecemos a observar cómo nos conducimos. La mente, los pensamientos conforman, tanto la mente y los pensamientos conforman nuestras emociones, nuestros sentires y nuestros pensares. También todo lo que nosotros creemos. ¿Dónde se traslada toda esta información? Ya hemos dicho, en el cerebro. Después lo interpretamos. Recuerden que yo les había dicho a ustedes que las emociones nacen de un pensamiento. A veces esos pensamientos están muy, muy, muy cerca de lo que son nuestras creencias. Podemos tener un pensamiento desagradable que nace de una creencia falsa que tenemos. Por ejemplo, si pensamos que no le agradamos a alguien, que no somos suficientes capaces para obtener un tipo de trabajo o una respuesta positiva en una situación, esta creencia puede impregnar tanto nuestro pensamiento que nos genere una idea, una idea negativa de un resultado adverso. Y cuando nosotros sostenemos mucho ese pensamiento, ¿qué sucede? Se traslada a nuestro cuerpo y se convierte en una emoción. Y nosotros, como somos frecuencia vibratoria, esta emoción lo que va a hacer es que va a traer ese resultado adverso dado que estamos vibrando en esa frecuencia de adversidad. Por eso es importante que nosotros reconozcamos despacito, porque esto es un trabajo que vamos a ir haciendo lentamente para familiarizarnos y hacerlo ya después con soltura. Como les he dicho, hay que adquirir el hábito de reconocerse, de conocerse también. Reconocernos en nuestras conductas, emociones y pensamientos y conocernos, conocer cómo hemos estado funcionando en conductas del cerebro reptiliano, soy muy emotivo, todo se me da demasiado, muchos sentimientos, pero a la hora de que tengo que gestionar una situación no sé cómo responder a ella, porque no soy una persona muy práctica. O cuando estoy con tales y tales emociones, pues la verdad es que me da igual, no como, no me interesa si tengo hambre o no, me descuido. ¿Verdad? Y también no utilizo la parte racional, porque la alimentación que tengo no es la mejor y como cualquier cosa, cualquier hora, en cualquier lugar y no me importa mi físico, porque la verdad me da igual. Tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo, no puedo sacar el rato para analizar qué es lo que me estoy comiendo y entonces descuido mi vehículo físico, me enfermo, me intoxico, me engordo, tantas cosas. Por descuido. Y ahí que no estoy aplicando el cerebro, el cerebro racional, es decir, el del neurocórtex. Utilicemos la inteligencia del neurocórtex para también pensar y establecer si siempre hemos creído que teníamos que comer algo, desde que éramos pequeños nos enseñaron que era buenísimo, pero resulta que ahora que somos adultos hemos leído y nos damos cuenta que es algo que no es beneficioso para el organismo, que solamente lo satura, pues aunque tengamos la creencia aprendida en nuestros programas de que la grasa saturada era buenísima, por ejemplo, es un ejemplo, ya nosotros hemos estudiado al respecto y sabemos que no lo es tanto. Entonces, desde la conciencia, vamos a adquirir una actitud responsable utilizando el neurocórtex y vamos a decir, sí, claro, está bien, muchas gracias por esta creencia, pero ahora voy a adquirir mediante el hábito la creencia y la conciencia de una salud distinta, en la cual yo elijo qué es lo que voy a comer, porque yo me quiero a mí mismo y me quiero cuidar y yo reconozco que para amar todo lo que me rodea y a los demás y para recibir amor, buenas relaciones y buenos resultados en mi vida, primero tengo que amarme yo, entonces ahí estoy entrando en el cerebro límbico y también de paso en el reptiliano, porque entonces cuando a mí me den hambre, lo que yo voy a buscar son alimentos saludables y nutritivos y voy a empezar a adquirir un hábito por lo saludable, por lo apetitoso, por lo mejor para mí. Me van comprendiendo cómo uno va enlazando los tres cerebros con cosas muy sencillas hasta las más complejas, desde la forma de alimentarnos, desde cómo nos sentimos, con una emoción, es decir, si estoy en un sitio que no me agrada, no me siento bien, pero bueno, como les he dicho, me da pena decir que me quiero ir de aquí o que no me gusta este sitio o que no quiero estar con este grupo, entonces me reprimo la emoción de disgusto y me quedo por conveniencia, por compromiso, por tal. Entonces ahí ya estamos viendo cuáles son los cerebros que estamos utilizando y también cuál es la inteligencia, porque si yo no gestiono mis emociones y no soy sincero conmigo mismo y no observo cómo me siento realmente, si estoy a gusto o no, entonces yo no estoy utilizando la inteligencia emocional, yo me estoy engañando a mí mismo, me estoy dando una mentira ni siquiera piadosa, me estoy mintiendo y creo que con esto ayudo a los demás y no, en realidad ni se favorecen los otros ni nos favorecemos nosotros. Entonces, para este fin, tendríamos que ser coherentes, como les digo. El truco de esta teoría es la coherencia. ¿Desde dónde trabajamos? Y Mago desea, nosotros deseamos trabajar desde la conciencia, despiertos y presentes. ¿En qué tiempo? En el de aquí y en el ahora. Para mayor eficiencia y relajación. Con una mente circular. Con los tres cerebros integrados. Reconociendo que tengo programas egoicos y que tengo información y creencias y paradigmas aprendidos y que he seguido muchos patrones y arquetipos, pero ahora voy a escoger cuáles me gustan, con cuáles me identifico y tengo toda la libertad de elegirlos para construir y edificar mi nuevo ser. Por voluntad propia. No porque me lo han dicho, porque me lo dijo alguien, porque entonces me enseñaron y de aquí no me puedo mover porque así lo aprendí. Recuerden que la vida es transformación, es energía en movimiento y tenemos la libertad de cambiar, de transformarnos y de movernos. ¿Verdad? Y para ser coherentes hay que hacer esto, movimiento, transformación y auto-observarnos de nuevo. ¿Cómo les va con ese hábito de auto-observación? Lo que yo siento, lo que yo digo, lo que yo hago y lo que yo pienso, que sean una sola cosa, por favor. Y les voy a ir dejando con este ejercicio de vinculación. Ya saben que tienen tres cerebros. Entonces hagan el ejercicio de observarse en esta semana a ver en cuál de los tres permanecen más, con cuál porcentaje de los tres permanecen más y en qué actitudes. Y empiecen a incorporar los unos y los otros y vean cuál es el que les falta más trabajo. Y bueno, les doy las gracias por haber permanecido aquí en este nuevo capítulo. Les mando un abrazo, les deseo una feliz jornada. Si les ha gustado, pueden dar un me gusta, un like abajo. Y también están todos los links. Estamos en iVoox, en podcast y también en YouTube, en mi cuenta Gloria Rivero Roch. Muchísimas gracias por haber estado de nuevo.